Tras el trágico incendio en un centro de detención de migrantes, el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a Ciudad Juárez para informarse sobre el estado de salud de los otros 28 migrantes lesionados el pasado lunes. Y López Obrador ha calificado la muerte de los 39 migrantes latinoamericanos investigados como homicidios como el segundo episodio más doloroso de su mandato. También ha pedido a la fiscalía que actúe para que no haya impunidad y aseguró que no se ocultará la verdad. Por el hecho hay cinco detenidos incluyendo tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración Mexicana. Finalmente el mandatario mexicano volvía a pedir a los Estados Unidos que destine más recursos para prevenir la migración irregular. Entonces lo que le hemos pedido al gobierno de Estados Unidos es, si nosotros estamos destinando 100 millones de dólares, pónganle ustedes, ayuden. Y no lo han hecho. Ni con el presidente Trump logramos este propósito, ni ahora con el presidente Biden. México, Estados Unidos, ¿dónde residen las responsabilidades? En Ciudad de México nos recibe Tyler Matiachi, quien es investigador para México de Human Rights Watch. Señor Matiachi, bienvenido. Y comienzo preguntándole, hablemos por favor de las medidas del gobierno mexicano, la promesa del presidente López Obrador de que no va a haber impunidad. ¿Confían ustedes en el trabajo de la fiscalía mexicana? Yo honestamente veo con mucha duda esa promesa que no habrá impunidad. Esperamos que no haya impunidad, pero la verdad es que en México existe una larga historia de encubrimientos, de investigaciones débiles o completamente falsas. Y en los pocos casos donde sí ha habido justicia para abusos, rara vez alcanza a los funcionarios de alto nivel. Y en este caso estamos viendo justamente que la fiscalía está enfocando, pareciera, en algunos guardias de seguridad que estaban ahí en el centro de detención. Pero no sabemos si se están investigando acusaciones que hubo una orden de un alto funcionario de dejar enceradas a estas personas en la estación migratoria mientras se encendía. Hablamos de las debilidades del sistema mexicano, pero ¿qué pasa, señor Matiasti, del otro lado, Estados Unidos? Usted es investigador estadounidense para México. En su opinión, ¿qué parte de esta tragedia le toca al gobierno estadounidense? Realmente una gran, gran parte. Es una excelente pregunta porque es importante entender aquí por qué estaban detenidas estas personas en un centro de detención migratoria en Ciudad Juárez, en el lado mexicano de la frontera. Estaban ahí porque Estados Unidos ha puesto una enorme presión sobre el gobierno mexicano para frenar la migración y México ha detenido números récord de migrantes y realmente el sistema mexicano somete a personas a graves abusos cuando son detenidas. Esta no es la primera vez que hay muertes en centros de detención migratoria en México. No es la primera vez que hay muertes en un incendio. Así que Estados Unidos tiene una gran parte de la responsabilidad porque está tercerizando su política migratoria a México, donde está fuera de la vista de muchos estadounidenses y hay un estándar más bajo que permite que sucedan este tipo de abusos. Y por esa presión migratoria es que también el presidente López Obrador pedía más recursos. ¿Se trata realmente de un problema de recursos o de voluntades políticas para resolver esta gran crisis humanitaria, señor Mateusz? Esto no tiene nada que ver con falta de recursos. Y la idea que Estados Unidos no está dispuesto a gastar dinero en temas migratorios es falso, creo, porque Estados Unidos realmente gasta muchísimo dinero en una estrategia equivocada. Estados Unidos está gastando mucho dinero en una estrategia enfocada en contención migratoria, en disuasión migratoria, que intenta simplemente prevenir a que las personas lleguen a la frontera. Pero la verdad es que hay personas que se han visto obligadas a huir de sus hogares, de sus países, a buscar protección en el extranjero. Y estos esfuerzos simplemente exponen a esas personas a más peligros, a más riesgos y a más abusos, como acabamos de ver esta semana con el incendio en el centro de detención. Así que esto no se trata de una falta de recursos, sino de una falta de interés en realmente cambiar la manera en que se atiende el tema de la migración en Norteamérica. Tyler Matiasche, investigador para México de Human Rights Watch. Muchas gracias. Gracias a ustedes.